¿Qué es el ministro de Salud Pública? Vi las declaraciones del ministro de Salud Pública. Noten que Mario Lama en estos últimos días ha estado esquivo. Es la típica ausencia que se da cuando a un ministro o funcionario que está caliente le dicen, tienes que guardarte. Pero ahí sale como por arte de magia el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, protegido de Raquelita, Raquel Peña, dando las explicaciones de por qué el deceso de los 34 niños. Y caramba, si a este segundo el presidente aún no ha destituido a Mario Lama y al ministro de Salud Pública, que fíjense, me parece que esta es la primera vez que en esta plataforma hablo categóricamente de la destitución de un ministro. Porque eso a mí no me agrada. Ahora, menos aún me agrada que intenten burlarse de mi inteligencia. Lo que ha dicho el ministro de Salud Pública, que voy a entrar en materia con esto en breve, es sin duda la versión que le ha llegado al presidente. Una versión de los hechos que exime de responsabilidad a todos los organismos competentes que tienen que ver con la garantía de la vida de esos neonatos. Miren, ¿qué es lo que está diciendo el ministro? Y miren dónde a su vez se reveló que su cuento es una excusa para evadir responsabilidad. No puede ser, ministro, que todas las razones por las cuales esos muchachos o esos niños, esos neonatos, no llegaron a cuajar como proyecto de vida, tengan un común denominador. Y cuál es ese común denominador, que es con toda seguridad lo que a su vez usted también le dijo al presidente. O a Raquel Peña para que se lo diga al presidente. Bueno, que eran causas exógenas, causas externas a los hospitales públicos, en este caso la maternidad de San Lorenzo y otras, en donde se atendieron esos niños. Desde, por ejemplo, oigan una de las causas que cita él. Problemas de alimentación en las madres, culpa de la madre. Problemas de higiene de la madre. Si el niño cogió una infección por una falta de higiene o un mal proceder higiénico de la madre, culpa de ellos. Malformación congénita, culpa del niño como tal. Y así sucesivamente. Todas las razones, todas las causas que enumeró el ministro de salud, todas y cada una, no tenían que ver absolutamente con responsabilidad alguna de los centros de salud pública donde esos niños perdieron la vida. Qué bendita casualidad, ministro. Pero luego, para rematar, dice que se estudió y se verificó que en todos los centros o en todos los casos más bien se cumplió con el protocolo. Ministro, entiéndase que no hubo fallo alguno en esos hospitales. Ministro, si usted sabe un poco de probabilidad y estadística, que asumo que sí, porque en su formación de médico, oiga bien, en su formación de médico, entiendo que en infectología le habrá tocado esa materia. Le habrán dado estadística a nivel médico. Usted sabe perfectamente que eso es, en términos matemáticos, imposible. Y ahí se le cae el relato. Pero cuando usted habló de malformaciones congénitas, a pesar de no dejar claro, oiga bien, a pesar de no dejar claro la cantidad de niños que supuestamente perecieron por malformación congénita, ¿cómo es posible? ¿Cuántos casos fueron, ministro? Diez. Ministro, una malformación congénita no se contagia. Eso es algo individual. Y son casos muy particulares, son casos muy especiales. No es algo que usted pueda ver en un lapso de tiempo, de tres meses, de que cinco, seis, siete malformaciones congénitas. Eso no es posible, ministro. A otro perro con ese hueso, ministro Daniel Rivera. Pero lo interesante acá es que sabemos que si ni a Mario Lama ni a usted le han tocado sus cargos, es porque esa es la mentira que el presidente Luis Abinader ha decidido creerle. Una mentira o un cuento en el cual se exime de total responsabilidad a esos hospitales. Y en consecuencia, se plantea entonces que ni Mario Lama ni usted tienen cuota de responsabilidad en eso. Y si no tienen cuota de responsabilidad en eso, pues entonces sus cargos tienen que seguir a salvo, digamos. Sus cabezas tienen que seguir a salvo en esos cargos. Eso que acabo de decir es el relato con el cual se le pretende hacer creer al presidente embobado que ni Mario ni Daniel Rivera, que es el ministro de Salud, tienen responsabilidad en eso. Y por lo tanto, según ellos, sería injusto sacarlos, destituirlos de ambos cargos. En síntesis, con ese cuento, es que ellos dos tienen embobado al presidente. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos. Del 20% de descuento en todos sus medicamentos, la Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Y por supuesto que en este mes de las madres, vuelve la promoción mamá millonaria con lotedón. Al realizar tus jugadas del Agarra 4, generas un código automático para participar por un millón gratis que estaremos sorteando todos los domingos del mes de las madres. Podrás empezar a generar tus códigos semanales este lunes 1 de mayo. Los sorteos de un millón de pesos gratis se realizarán los domingos 7, 14, 21 y 28 de mayo de este 2023. Super Lotedón te recuerda que debes siempre guardar tu ticket para el sorteo de la semana. Lotedón, tu lotería de las dos. Tenemos nuevo proyecto en Resorte Media. Es La Quinta Pata con Edwin Cruz, Fernando González, Mario Herrera y José Maracayo hablando de todo, pero no como todos. Se pueden suscribir acá ahora mismo encima de mi dedo. Pero para que sepan de qué va La Quinta Pata, les dejo justo ahora un fragmento de uno de los tantos comentarios de su canal de YouTube. La Quinta Pata. A propósito de Quirino, ayer... Ustedes saben que Quirino ha sido el empresario de sustancias ilícitas más grande de la historia de la República Dominicana, ¿verdad? Más que Florian Félix. Sí, más. Ese era el papá de él. Florian reportaba a Quirino. Quirino hace cuenta que Quirino es el jefe de jefes. Quirino sería lo equivalente a Félix Gallardo en México. ¿Quién es Félix Gallardo, verdad? Claro que sí. Sería ese. O sea, no ha habido en la historia de la República Dominicana en cuestión de... De ser empresario de sustancias ilícitas más grande en cantidad de producto que pasaba a los Estados Unidos que Quirino. Simplemente nada más ve, cuando lo capturan a Quirino, cuando le hacen todo este seguimiento, la DNCD y demás, que va el camión hacia el Cibao, eran 2.000 kilos. 2.000 kilos. Lo que dijeron en ese momento las autoridades. Acuérdense que Quirino andaba por la Núñez de Cáceres con la esposa en un carro. La patana andaba para... La tenían que llevar a Santiago el producto. Y ahí es que entra la DEA, la DNCD, la policía y capturan esa patana con 2.000 kilos. Nadie, ni Florian, ni el otro con Moreno, ¿cómo se llama que está afuera? Moreno, que era también... César el abusador. No, 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 el otro, hay otro flaco que también ya tiene tiempo que era socio de... No, que era socio de César el abusador. Hay otro, un Moreno flaco que capturaron en Colombia. Dominicano, ahora no me acuerdo cómo se llama. No recuerdo. Bueno, ninguno de esos, ni César el abusador, ni Figueroa Agosto, tenía tanto producto o lo agarraron con tanto producto como a Quirino, como el cargamento de Quirino. El cargamento era inmenso y bueno, y a alguien de esos, de todas esas figuras, esos ilustres, de esos ilustres vendedores de esas sustancias, a ninguno le decían el don, solo a Quirino. Sí, porque... El don. Se fue ganando ese sobrenombre en su, ¿cómo se dice? En su comunidad, en su pueblo, porque era tan espléndido. Ayudaba a la gente, cooperaba con ciertas obras del pueblo, etcétera. O sea, entonces en ese sentido pues se empezó a ganar el nombre del don, pero para la gente que nos ve fuera, en todas partes del mundo, estamos hablando de un personaje que, como muchos en México, por ejemplo, que se dedican a esto, están coludidos con el poder político y el poder militar y el poder policial. Ese señor del que estamos hablando, Quirino, lo hace en capitán del ejército, lo nombran capitán del ejército dominicano y eso hace que de alguna manera él tenga cierto poder, cierto poder para empezar a hacer sus fechorías. Así como sucedió en otros ejemplos de México, de esos empresarios de sustancias ilícitas que estaban protegidos por los jefes de policía, por la procuraduría en México, etcétera, etcétera. Aquí sucede lo mismo y no hay forma de que un empresario de ese tipo pueda, pueda sobresalir, perdón, pueda sobresalir y pueda tener tanto éxito para poder manejar tanta sustancia, ¿no? Me están llamando. No, no, déjame ver, déjame ver. Es como la película de Tom Cruise, con Tom Cruise, la de Steven Spielberg, que era lo pre-crimen, ¿no? Lo que iba a pasar antes, preconización y aquí... Es mi madre, por cierto, saludos a mi madre hasta México, era mi madre, después te respondo ahora. Tal como Pablo Escobar, que tenía pretensiones políticas, igual pasó con el mismo Quirino, que él quería, de hecho, ser senador de su provincia natal. O sea que hay símiles entre este tipo de figuras que van subiendo a nivel de estimación, de popularidad. Y de mantenerse, de consolidar su poder y de verse amenazado, quién sabe. Por cierto, en estos días pasados, la institución que se encarga de combatir a esos empresarios de sustancias ilícitas en la República Dominicana, que se llama la DNCD, para que ustedes que nos están viendo fuera entiendan lo que estamos hablando, hicieron un operativo para capturar a tres delincuentes, a tres personas que están dedicándose a eso en el territorio dominicano, dos holandeses y un curazao. ¿Cómo se les dice? Curazoleño. Curazoleño. Una persona que vive en Curazao. Curazao fue colonia. Fue colonia holandesa, pero digamos que ya no lo es, ya no lo es. Pero bueno, es para que más o menos entiendan. Pero lo interesante aquí de esto es que estas personas, estos tres sicarios, como le están llamando los medios impresos en este país, sicarios, narcotraficantes y demás, están radicados en la República Dominicana desde el 2015 o un poquito antes. Entonces, aquí me viene a mí el cuestionamiento de, señores, ¿cómo posible que se siga teniendo esta no filtración, digamos? O sí se tiene, pero se hacen tontos, ¿no? Las mismas autoridades, ¿de quiénes son los extranjeros que deciden venir a vivir y a radicar en la República Dominicana? Y yo me atrevo a decir que las autoridades de esa época, si es que estos señores están aquí desde el 2015 o un poquito antes, era gobierno del PLD, ¿verdad? O gobierno del PLD, no supieran a qué se dedicaban estas personas. Y más, cuando ahora se dicen, ahora los medios electrónicos de información, que pertenecen a bandas muy poderosas y muy peligrosas de los Países Bajos, o sea, de Holanda. No son cualquier banda que se improvisó, ¿no? Y que los autoridades y que los políticos dominicanos no supieran de esto. Así que está el tema muy caliente, como se dice aquí, porque uno de los que agarraron, un holandés, el señor Denisse, que no me acuerdo ahora el apellido, porque es un poco difícil, porque por las obvias razones. Pero este señor es el accionista mayoritario del bar Jarro Café, que está en Santo Domingo. Fue allanado el Jarro Café, está cerrado porque se supone que encontraron ahí ciertas evidencias para poder tenerlas a favor, para poder procesar a estos tres delincuentes. Entonces, es muy interesante que debatamos qué tanto puede ser responsabilidad, obviamente, de las autoridades, tanto policiales como políticas del país, para que este tipo de sujetos sigan trabajando, sigan haciendo de las suyas durante muchos años. Imagínate, desde el 2015 a la fecha. Entonces, ¿quiénes estaban detrás de ellos? ¿Quiénes los protegieron? ¿Dónde están? ¿Qué podemos hacer de alguna manera para que…? Bueno, hay que ver, porque eso aparenta ser un operativo de la DEA, porque aquí cuando agarran esos tipos así, eso no viene del departamento que se encarga de la persecución de narcotráfico y todo eso. Si no, esos son seguimientos que le dan desde fuera, desde la DEA, porque aquí… La Interpol, creo que la Interpol está en este caso también. Quizá la Interpol, pero yo no veo el departamento de aquí, de la… ¿cómo que se llama? El departamento del DMSD. El departamento del DMSD, dice que agarrando a uno de estos capos, dice que porque nada, esos tipos pagan su peaje y punto. O sea, el problema es ya cuando la DEA dice, no, hay que agarrarlo ya. Ahí, entonces… Y olvídate que viene la rueda de prensa y van a tener que decir un trabajo en conjunto con la DEA. Sí, con la DEA y la Interpol… Aquí nunca han agarrado un capo de eso, de que no sea en conjunto con la DEA. Si te das cuenta… Por eso no sé para qué sirve el departamento del DMSD. Exactamente. ¿Cómo que se llama ese departamento? Sí, la Dirección General de Control de Drogas. Para qué sirve. Bueno, de eso. Pero fíjate, por ejemplo, ahora que Kevin mencionó lo de Pablo Escobar, también sucedió con él lo mismo. No fue ni siquiera solo la policía colombiana ni el ejército colombiano cuando capturaron o asesinaron a Pablo Escobar. Era la DEA también, estaba la DEA ahí. Y fueron varios niveles, o sea, recuerden que él no se quería entregar, llegaron al término del construirse una cárcel. De la cual diseña su fuga. Sí. Y ya ahí dijeron, mira, y esto está insoportable. Entonces, para controlar la situación, buscaron alianzas, inclusive con otros rivales, con rivales de Pablo Escobar. Sí, fue todo un bloque, el famoso bloque de búsqueda. Pero quien orquestó y que dio la orden para que eso realmente ya se llevara a cabo, porque ya este señor estaba incontrolable, fue la DEA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!